Esta es la curia buena compadre Para bailar la cumbia costeña, para bailar la cumbia candela Se precisa un llamador y una buena tumbadora Se precisa un acordeón y una buena guacharaca Un buen ron para beber, una buena flauta de millón Y una negra bien sabrosa que se grite ¡Oja la carlita! Pa' bailar la cumbia costeña, pa' bailar la cumbia sabrosa Se precisa un llamador y una buena tumbadora Se precisa un acordeón y una buena guacharaca Un buen ron para beber, una buena flauce millón Y una negra bien sabrosa que se grite Huepa, 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 huepa Música ¡Oh, Carlitos! ¡Oh, Carlitos!